Saludos de Toretto Reaction Julio González, Luis Ángel, José Velázquez, Luis Soto, Jorge Salas, Pedrito, Sebastián, Fer, Julio, Diego, Esaú y Luis Soto, se me fue el aire, fue horrible, fue horrible Y entre ellos, por aquí hay un comentario que me dijo que quiere que reaccione a la canción del día de hoy Dice, hey compa, puedes reaccionar a la canción de Davo FT Código 36, hecha por IA, por letras rap under, está chida Y a lo cual le dije, se hace, creo que sí la he visto Honestamente sí, ya me había topado con esta canción, no está de más la neta reaccionarla aquí para el canal Porque me causa mucha curiosidad y es algo que últimamente se ha visto, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, la manera en la que le puedes adaptar la voz a alguien Y también en la cuestión audiovisual, pero hoy nos vamos a centrar en la cuestión audiovisual Esta canción precisamente me había salido en TikTok y este cuate que es el encargado de realizar Que por cierto ahí está su canal, no tenemos el gusto, mi estimado letras rap under Pero bueno, es un placer reaccionar a tu, pues a tu creación, ¿no? Pues este cuate tiene varias creaciones entre ellas, pero bueno, hoy vamos a escuchar esta Que es código 36, FT MC Davo, la última canción del reque Para las personas que a lo mejor no tengan mucho contexto Es que antes de pasar, MC Davo, última canción reque Hay un beat que MC Davo una vez en un en vivo dijo Que era la última canción que iban a grabar con él Nada más que hay, güey, 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 güey Bueno, aquí le vamos a dar Eh, debe de estar por acá, güey Dale, vamos a ver esta cosa Los que quieran adelantarle, le puedan adelantar Solamente les quiero dar el contexto, está acá Esta es la, esta es la La base de donde se inspiró para hacer la letra con inteligencia artificial, ¿no? Pista, güey Hay letras rap, no da, güey Que acabo de ver Que llegó a mí Verga Saludos para el Farandu Rap Una pista, güey Que me hubiera gustado tener la, la canción Pero este beat Fue el último beat Que nos mandamos Reque Y en aquellos tiempos Went Y yo Entre los En este caso Ubicándonos temporalmente Pues Cruel ya no está Nada más está reque Davo El reque solo recuerdo Sus primeras dos rimas, güey Creo que reque fue el único que grabó esa rola Y se perdió en los archivos perdidos, güey Se perdió en los archivos perdidos El beat hecho por Wendt, obviamente En aquellos tiempos Es la risita, parce Esa risita Parce, ¿por qué dije parce? Si soy de Puebla No mames La funa, la funa en el chat No se nos olvida lo que decía esto Esa es la canción que vamos a escuchar En IA En inteligencia artificial Nada más que aquí es el pedacito Original, por así decirlo El reque empezaba diciendo Algo como yo Ave María Purísima Rezo aquí en mi cripta Estará muerto tres días Y el tercero resucita Bien Ahora ya dando ese contexto Ahora sí vamos con La reacción Que de hecho esa letra Sí la dice reque en alguna rola Está por ahí escondidita No añadimos el anuncio Este, está por ahí escondidita Pero hay una rola en la que reque Sí dice eso Ave María Purísima Y sí existe la canción Pero bueno, ya Me callo Vamos Tres, dos, uno Ok Aquí la base suena Como que no sé Como que Inicio tranquila, eh No sé si le bajo un tono O algo así Bien No dice Ave María Purísima Dice Ave María Pero creo que ya había hecho La corrección Algo, algo que me gusta Que Letras Rap Conservó en este En esta, en esta canción Es el tema de De cómo reque Tiene sus armonías O cómo se le puede llamar A estos arreglos, ¿no? De Ah, ah, ah Y ahorita extiende una nota de Ah O sea También este cuate Se interesa Por poner detrás De la letra Que va cantando el artista Rasgos, ¿no? Que en su tiempo Fueron partes Del mismo artista ¿Sabes? Como cuando Arian pone En las canciones De los cuervos El típico Ah Cuando se desgarra la voz O abrir mancilla El Ah La, 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 la Ese tipo de cosas Me agrada que haya incluido Estos detalles, ¿sabes? Y bueno, reque Revive en esta canción, ¿no? Es algo que no hemos escuchado Es falso Completamente Pues esto Pero se te pone la piel chinita De volver a escucharlos, ¿no? Bueno, reque Porque los demás Sí viven, creo No, sí, sí viven Dao y Gwen Sí viven Bien Ok Ahí como que no le agarre la onda ¿Qué dijo? Solo debo despejarme Y que me calme El estar sanado Algo así dijo Si reque existiera Y la neta O sea Nadie Supiera de esta canción Y la escucha La neta Sí se confundiría A ver en cambio Porque No estás Escuchando a alguien Es que según yo La inteligencia artificial En este tipo de cosas Es Que alguien arme la letra Que la cante Que tenga un tono parecido Al que va a imitar Y ya la inteligencia artificial Le es más fácil Que suene la voz de reque Si la persona anterior Cantó igual Entonces La persona que haya cantado Debajo de esta base Para que funcionara Con la voz del reque Si le salió bien El estilo ¿No? Es así como funciona O es un error ¿Cómo funciona La inteligencia artificial Con esto? Yo sé que así aplica ¿No? Y también pues Se pasa de lanza Porque en la letra Son cosas Que tú entiendes Como la esencia reque ¿No? Este malestar La luz en el techo Que dice La oscuridad Y este asunto O sea Si se siente muy real Se siente muy real Amigos Es reque ¿No? El scratch ahí Goth Ah el buen Me gusta Me gusta La Como que esta temática También me agrada Como Wend Pues Complementa No aquí O el Wend Androide Digamos Se fue Volverá No sé Que vaya a pasar ¿No? Yo una cosa Que tengo Resdoñándome el alma Muchos dicen Siempre estás contento Y yo no encuentro calma A veces le pido Yo soy Un gran fan Si no es que Soy Ahora si Lo puedo decir Con todas sus letras Soy Mi artista Favorito es Davo Favorito es Davo Sin lugar a dudas De hecho Tengo tantas ganas De traerlo al canal No sé si alguno de ustedes Quiera que le reaccione Ya reaccioné a algunas canciones Que son del pasado Pero Escuchar a Davo Volviendo a cantar así Con el código 36 Es letal Y aparte La vocecita que le pusieron Me suena Como a este Davo De Como un poquito Un Davo reciente ¿Sabes? No me suena La voz de joven Pero igual Está 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 chido Está chido Eso está bien macizo El que se expresa Es David Pero Davo Es el que canta ¿Cómo dijo? Pido al de arriba Que me dé esperanza Sé que se expresa Es David Mientras Davo Es el que me abraza El que me abraza El que me abraza El que me abraza Dime dónde están mis hermanos Quiero verlos otra vez Wow Cuando fue que pasó Cero uno de aquellos tres Buen tiene las frases exactas Por si no me tres Oh Esta canción Es más que un par de versos No lo tomes verso Pero un día lo dije Es el universo Está chido Que se encarga De unir el proceso No todos son hermanos Lo aprendí De la traición Después de un beso Lo aprendí Después de la traición ¿Cómo? No todos son hermanos Lo aprendí De la traición Después de un beso ¿Sabes? ¿Sabes qué impacto Tiene esta línea En la canción? MC Davo En la canción De Olvida Todo A lo mejor Les voy a decir Canciones que ustedes Ni saben qué rollo Porque ya son Muy muy viejas O sea eso Eso de que Davo Venga y nos diga Que nos va a cantar Canciones viejitas Pues claro A lo mejor va a ser Desde Vive la Vida O así Que son canciones excelentes Pero una canción Viejita Viejita Es hablar de las primeras Que a lo mejor A Davo ya no le gustan Como la de Olvida Todo Solo para ti Crónicas de un romance ¿No? En donde Él desahogaba Bastante de estas cosas Tristes Cuando conocía A una chica Sé que aquí El corazón No significa Que esté roto Por una chica Puede que hable De sus hermanos ¿No? En este caso Las personas Que ya no están Con él actualmente Bueno ahí Güey ¿Cómo estoy Personificando A un cabrón Que no canto esto? Pero Está chida esta parte Porque Este güey Letra Raponder Si le puso el empeño De como era Davo En el pasado Como un poquito Más melancólico ¿Sabes? Si estamos captando Ese punto O estoy muy pendejo O sea Ustedes díganme Porque Es que ¿Qué viaje Sote me estoy dando La neta? ¿Qué viaje? El que se encarga De unir el proceso No todos son hermanos Lo aprendí De la traición Después de un beso Abri las cortinas Por fin Y vi la luz del día Como nunca la veía Sentí un mal Con alegría No sé cómo explicarlo Pero no era melancolía Más bien era un dolor Que dentro de mí Se curaría Pero me peté Algo a cambio Como si me dejara mudo Respirando muy poco Y con mis tonos Medios agudos Wend Wend es Wend O sea ¿Qué diría Wend Con estas letras? ¿No? ¿Qué pasaría Si acudimos A esa rola De A ver A ver A ver Ordenen la pinche escuela Saquen la pinche libreta Y avance la letra Capela Tu rapero tonto Letras malas Van al cesto Esta letra para Wend Sería para el cesto O la tomaría O estaría en un 50-50 Ustedes que piensan De esta línea Wend Se siente que Wend Las escribió O sea Si Aunque sea un androide Un robot ¿Qué dirían? Un nudo en la cargante Y mi nervio descontrolado Tengo que pasar por todo esto Solo así estaré a tu lado Qué chingados Me está pasando Estoy desconcertado Eso sí suena muy buen En este fuego estoy perdido No me busques Soy dormido No escucho ni los sirvidos ¿Qué será de todo lo que algún día me había jurado? Se fue No sé qué vaya a pasar Wow Wow Hay muchos voces que me guían directo a la oscuridad ¿Qué fue? ¿Qué será? De un veneno en la soledad Hay camino bueno y malo Pero me tienta la maldad Se fue No sé qué vaya a pasar Hay muchos voces que me guían directo a la oscuridad ¿Qué fue? ¿Qué será? De un veneno en la soledad Hay camino bueno y malo Pero me tienta la maldad La maldad 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 Tata Chao Chao La House Records cabrón Buen produciendo Hasta el final escuchamos Me vale mal Ojo La tortuga ¿Quién no le había dado like? Pues ¿Qué opinan? Ya no les hago la reacción más larga ¿Qué opinan? La neta sí me quedo así como ¿Qué opinan de esto? Hay una canción inédita De Abril Mancilla y Junior López Seguramente la voy a grabar después de esta No les voy a preguntar si quieren que la suba Pero hay una canción inédita Que apenas subió Junior a sus historias No sé si es inteligencia artificial No sé si es inteligencia artificial O qué onda Pero la voy a reaccionar Porque pues nada más escuché como dos segundos O sea me metí y dije No mames esto lo tengo que reaccionar mejor No lo escucho Y ya no Cuéntenme ¿Qué opinan de esta rola? ¿Qué opinan de la inteligencia artificial? Les gustaría ver más de este tipo de Pues de canciones Escuchar más ¿No? La neta el trabajo de este cuate Siento que es bueno ¿No? O sea La neta se ocupa Que respete bien A lo mejor La esencia de los artistas Que hasta mi punto Pues va muy bien La otra vez le preguntaron a Abril Mancilla En el tema de ¿Qué opinas de las canciones del código Que están hechas por inteligencia artificial? Y en una historia he respondido Siempre y cuando no les den mal uso Por mí está bien Y pues si le laten las canciones Y entonces Pues por esa parte Tenemos un respaldo ¿No? O este cuate de letras Tiene un respaldo Y pues ya Entonces pues Que pasen una Un excelente día Una excelente noche Este video Aunque no lo parezca Lo estoy grabando con una gripa Hijo de eso O sea pero cañona Bueno ya Bye Hasta pronto